¿Dónde oculta el universo los secretos para viajar en el tiempo? El préstamo 24 horas de Abanca tiene la respuesta. Porque además de responder en 24 horas, ha descubierto cómo devolver ese tiempo a sus clientes. El día que nunca existió. Existe un lugar en el que el tiempo, el espacio y la naturaleza hacen posible viajar en el tiempo y vivir dos veces el mismo día. Es la isla de Rarotonga, en Nueva Zelanda. Está situada a la derecha del meridiano 180, que es la línea que marca el paso de un día a otro. Viajando desde Nueva Zelanda a Rarotonga, se retrocede en el tiempo. Sales hoy y cuando llegas es ayer. Es un día antes, así que vuelves a vivir el mismo día dos veces. Le ganas 24 horas al tiempo. ¿Qué le puede pasar a los clientes del préstamo 24 horas que vayan a Rarotonga? ¿Resistirá el cuerpo humano viajar en el tiempo? Es verdad que al llegar a Rarotonga, notas que el tiempo se detiene. Todo va más despacio. Parece slow motion. Olvidas las preocupaciones. No hay prisas. No hay estrés. El cuerpo humano no está acostumbrado a esto. Supongamos que pudiéramos ver la línea horaria. Si metiera un brazo a través de ella, estaría viendo el día anterior en la isla de Rarotonga, pero con un mojito en la mano. La gente brinda con grandes copas. Esto es Rarotonga. Solicita el préstamo 24 horas. Y además de responderte en solo 24 horas, podrías recuperarlas con este viaje extraordinario. Mejor que te regalen un viaje en el tiempo que unas sártenes de teflón, ¿no?